Pensé que era un gran reto, que me hacía muchísima ilusión, pero sobre todo esto, sobre todo el respeto que me daba contar esta historia y contar esta historia a través de los ojos de Neus, que es un personaje carismático y con todo el peso que tiene ahora. Pero me hizo, obviamente, muchísima ilusión. Entonces me leí el libro, porque como Miquel me contó que estaba basado en una parte del libro de Karma Martí, pues fue lo primero que hice, que hice leer el libro. Y luego ya a partir de ahí empezamos a trabajar con Miquel sobre documentación. Bueno, había como dos vertientes. Primero la parte física, que trabajamos mucho a nivel, no tanto individual, como a nivel de grupo. Hicimos muchos ejercicios como de conectar o de colocar el dolor, el frío, el miedo, en sitios como muy concretos y a partir de ahí cómo se moldea el cuerpo, cómo se coloca el cuerpo en estos lugares. Y luego, obviamente, en cada secuencia, trabajarla individualmente y ver en qué parte del camino estábamos y qué era lo importante de esa secuencia, desde dónde la podía vivir Neus o cuál era la emoción primaria.